Lo que hubo es una preocupación que vimos que yo creo, casi te diría sin temor a equivocarme, que no es tan consciente de la gravedad del problema. Yo creo que recién ahora están viendo que esto es muy serio, tal es así que cuando íbamos viajando con Esteban, íbamos sorprendidos, los dos somos nacidos en esta región, de ver agua donde nunca se vio, pero Chabá estaba casi el 80% bajo agua. Yo creo que recién tomó noción el gobierno, lo único que se comprometió en la emergencia, renovarla en forma automática, y lo que le pedimos desde la rural es alguna acción directa y urgente, o sea, hay gente que no puede esperar licitar obra y que de acá a seis meses o un año se empiece a hacer. Y la parte social, nosotros tocamos la gente que vive en el campo. Esa gente tampoco puede esperar y hay que darle soluciones inmediatas. Contábamos así como para graficar lo que realmente está pasando, gente que los chicos han perdido la escolaridad porque teniendo la escuela rural a 5 kilómetros, no han podido ir. Están aislados en el campo. Están aislados y campos que va a ser dos años que no llegan por caminos públicos, y bueno, un montón de cosas que se están dando que quizás no llegan a las autoridades, entonces no toman noción. Y estamos ante una falta de obras terrible, o sea, y no hablo políticamente sino de Añares, que esto está pasando indiscutiblemente, que bueno, cuando después vienen los excesos de lluvia, se ven todas estas cosas que faltan. Y también aclaro porque muchos pueden decir, y con razón, que ante 500 milímetros no hay obra que aguante, y es cierto, pero si estarían las obras hechas, el agua escurriría, en vez de estar 15 días, estaría dos días. Y eso salvaría, o familias que se tienen que evacuar, y los cultivos que hay una pérdida terrible. ¿El impacto en lo económico considerás que se va a ver de acá a 4, 5, 6 meses? Yo creo que sí. Yo creo que la gente que ya sabe que pierde la cosecha, el impacto ya empieza. Vos no te olvidés que el productor agropecuario, yo siempre digo, no sé si es un defecto o una virtud, pero cuando ve que la cosecha viene bien, empieza a invertir, o maquinaria, o camioneta que precisa, o alambrado, y bueno, esto va a poner un freno importante. En la región, quizás a nivel nacional, se disimule más.